Ahora sí ¿Cómo está Tomás Prado? Tati, más Filippaldi no puedo andar ¿Cómo estáis? Oye, me fue por Lema de la Calma, ya caché ¿Qué pasó? La fuese para el domingo El día del pico me iba a sonar hoy día la hueá Me gustó el suelo La hueá Oye, me ha costado temprano noche La Jose Rosa del 510 con Summer El masito se quedó el mío Listo, dos películas ayer, las dos me quedan el mío Ya, me voy a poner la alarma, dije yo Porque aquí ya está lista la cosa Ya, el día me despertó y el mundo había escrito Puta, está lloviendo, no sé qué hueá Y yo, si puta la hueá, ya Y vi así como que eran un cuarto para, no sé qué hora Yo le había puesto un cuarto para las nueve Y era así como un poquito antes Y dije, vamos a alentar al estilo Puta, después fui el baño de la hueá y dije ¿Y por qué están hablando tan temprano? Y dije, a ver A ver Tati me escribió A ver Veo la hora La tía Conche de su madre Dije yo, hueón Le puse la alarma mal ¿Qué pasó? No sé en qué hueá Yo me voy ¿Dónde están las llaves del auto? ¿Dónde están? Me vine ¿Qué? No sé en qué hueá ¿Cuál es el auto? No sé en qué hueá No sé en qué hueá No sé en qué hueá ¿Qué le va a hacer? ¿Liste? Bien Bájelo Bájelo Ahora sí Aaaaaah Lo ordinario Oye, mira Llegar a esa hueá es el regalo de alumismo Dice que le vamos al clavo por una hueá Jajaja ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué significa esto? Una polilla adentro del foco del auto ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál compraste ahora? No Mira ¡Muy bien caballero! ¡Mierda que está engrado! ¡No! ¡Gracias! ¡Engrado! ¡istäv Circo! ¡No! ¿No hay fudurre esto señor? No hay fudurre esto 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 No hay fudurre esto